Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Swift 5, venimos de hablar de las variables opcionales y en ese sentido es una continuación, así que vamos a seguir. En primer lugar abrimos nuestro proyecto de variables opcionales que hemos creado anteriormente y vamos a dar una vuelta a este código que aunque está bien estructurado no deja de ser incompleto o no cumple las mejores prácticas de Swift. Porque a las variables opcionales que incluyen el forceUnrating, podemos añadirle un concepto muy interesante en Swift que es el optionalBinding. Entonces vamos a ponerlo aquí, con optional, disculpadme, vale. Vale, entonces vamos a comentar nuestro código que ya os acordaréis que es utilizando el asterisco y la barra invertida y la barra. Vale, entonces tenemos aquí nuestro código anteriormente y en vez de hacer esto vamos a hacerlo de otra manera, es decir, en vez de comprobar si la id es nil vamos a crear una constante, importante, entonces, pero integrada en nuestra declaración comparativa o condicional. If, creo la misma constante que antes, muestra edad, vale, esto lo quito, if muestra edad, o sea, if let muestra edad, es igual a edad, entonces hago print de edad. Si os fijáis, demuestra edad, disculpadme, demuestra edad, vale. Si os fijáis, esto es un, bueno, son menos líneas de código, una menos, dos líneas, una menos de código, y aparte la gestión de la variable constante es mucho mejor, puesto que es, no solamente es una variable constante, sino que, que ocupa menos memoria, sino que además es temporal, es, tiene, dura lo que dura esta, esta condición. Entonces, vamos a ver que pasa cuando la ejecutamos, vemos que, que efectivamente, esto está correcto, es nil, la asignación es correcta, y, este, y el valor sigue siendo 25, y aquí imprime 25. Esta barra invertida n, es un salto de línea. Si hiciera un, eh, si hiciera un print, eh, lo que sea, y yo ejecuto nuestro código, como el último print ha puesto un salto de línea, se escribe el siguiente print con un salto de línea. Bueno, entonces, la variable opcional, edad, se guarda en una constante temporal, llamada muestra edad, y, y, como os decía antes, el ámbito del, de muestra edad está restringido al interior de la función condicional, if. Eh, si lo moviéramos fuera, eh, por ejemplo, decimos, oye, hemos creado esa constante y quiero jugar con ella más tarde, pues, es una constante, pero bueno, hago, hago un print, no le puedo asignar otro valor, le hago un print, veríamos que, efectivamente, da un error, porque es que no existe, no está declarada, no, no se encuentra en nuestro código. Entonces, de esta manera, nos aseguramos que es una variable constante temporal. Se puede hacer, y también es típico, que nuestro código, eh, por alguna razón, necesite comprobar, primero, una cosa genérica, y luego, eh, una cosa más, eh, más detallada. Entonces, pues, tengamos varias, mmm, varias variables opcionales. Entonces, vamos a declarar, por ejemplo, eh, variable, nombre, nombre, es de tipo string, y es opcional, y le asignamos, eh, nuestro valor. Entonces, nombre, no es igual a, perry. Entonces, queremos comprobar, queremos comprobar, eh, la edad primero, y si tiene una edad, entonces, por ejemplo, yo quiero sacar una lista, de todos los conductores de una ciudad, que, cuya edad yo conozco, porque yo puedo tener una lista de ciudadanos, pero hasta que no tengan 18 años, no están inscritos en la base de datos, pero puede haber, eh, filas, o datos en esa base, que no estén completos, y eso significa que no son conductores válidos. Entonces, yo digo, bueno, pues, si contiene una edad, entonces, voy a ver el valor de nombre, ¿vale? Entonces, digo, muestra nombre, es igual, al valor opcional de nombre, eh, y entonces, hago un print, de las dos cosas. En una frase, por ejemplo, eh, entonces, print, haríamos, abriríamos, eh, comillas, y le diríamos, muéstrame el valor, de muestro, el valor literal de muestro nombre, le decimos, tiene, y ahora otra vez, muéstranos el valor literal de muestro edad, años. Entonces, dejarían de aparecer nuestros errores, hay que, cosa más tonta, que no he puesto bien los nombres de las variables, esto pasa mucho, eh, cuando estamos programando un código largo. Entonces, veríamos que Perry tiene 25 años. Hemos hecho una consulta más genérica, hemos cogido primero el valor genérico, que es la edad, y luego el nombre. Podríamos añadirle, por ejemplo, le diríamos, en el caso del conductor, ¿no? Si muestra edad, pues es igual a, es mayor, o igual, que 18. Entonces, aquí le ponemos una, una más, y luego, ponemos bien, nuestro código. Entonces, si es mayor de 25, debe 18, que en este caso lo es, pues, oye, si lo imprime, si la edad de este chico, Perry, es 17, entonces, no lo va a imprimir. Pero yo puedo ponerle un else, para que si pasa eso, le pongo aquí, else, le decimos print, le decimos, no existen registros, puesto que la, edad de, le decimos, muestra nombre, claro, ¿qué va a pasar? Que como muestra nombre, está dentro, no lo vamos a poder, usar, entonces, tendríamos que meterlo, en, eh, tendríamos que hacer aquí, otro, otra variable temporal, entonces, mira, sería, claro, pero ya vamos, haciendo complejo nuestro código, ¿no? entonces, if, let, muestra, nombre, es igual a, la variable nombre, entonces, eh, haríamos, no existen registros, puesto que la edad de muestra nombre, es menor de, 18 años, entonces, en este caso, que tiene 17, al ejecutar nuestro código, obtendríamos que no existen registros, puesto que, la edad de Perry, es menor de, 18 años, eh, y qué pasaría si tampoco hay nombre, pues, podríamos ponerle, else, y ahí directamente, puesto que, no existen registros, con, ese nombre, con los datos indicados, porque, puede haber mucha gente, con 18 años, o con 17 años, pero que no se llamen Perry, entonces, con ese, un registro igual a eso, no existe, actualmente, en nuestros datos, entonces, al ejecutar nuestro código, tendríamos que, no existen registros, puesto que la de Perry, ah, el nombre tendría que estar, el valor de nuestro nombre, tendría que, tendría que no existir, entonces, no existe esa asignación, hemos introducido, solamente, una edad, pero, al ejecutar, nuestro código, como no hemos, eh, indicado bien, los datos, no va, a hacer nada, ¿no? esa es la lógica del programa, la lógica, del código, es que, el, no existe, el valor, no encontramos el valor, de la variable nombre, entonces, no se ejecuta bien, nuestro código, aquí tendríamos que poner, el típico, por favor, coma, asegúrese, de que, eh, de que ha, introducido, todos los datos, entonces, ahora, nuestro código, sería un poquito más, guay, porque, le decimos, que probablemente, no ha introducido, todos los datos, bueno, hasta aquí, lo que sería, el optional binding, y, y, también, las anidaciones, de optional binding, y, nada, espero que os haya ayudado, gracias, gracias,